Retomamos las informaciones locales. La Federación Nacional de Transporte Dominicano anunció a partir de hoy la paralización de más de 20.000 unidades de transporte de carga pesada durante 24 horas. Susan Castaño nos cuenta en directo que la medida tomada por el gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles sigue causando estragos en los choferes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pasada las 6 de la mañana inició la paralización masiva de más de 20.000 unidades del transporte de carga pesada debido a las pérdidas millonarias que ha traído consigo la medida tomada por el gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles. El presidente en funciones de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Ricardo de los Santos, dijo que los más de 90.000 choferes y propietarios de vehículos de carga pesada se han mantenido operando con pérdidas de hasta un 30%. Hemos decidido suspender nuestras labores en el día de hoy debido a que desde que se eliminó el subsidio a los combustibles hemos venido trabajando con pérdidas. Y nos debemos esperar llegar a la quiebra para nosotros dar una señal de que estamos trabajando en unas condiciones que no nos va a permitir continuar haciendo esta labor que hacemos día tras día. De los Santos además acusó a la Asociación de Navieros por distorsionar el transporte de carga pesada como una práctica monopólica. Esos navieros contratan la carga al empresario de puerta a puerta, donde le incluyen el transporte marítimo, pero además el transporte terrestre. De lo que le cobran al empresario por el transporte terrestre, a nosotros apenas nos pagan el 50% y como mucho en ocasiones el 60%. Lo que significa que ellos por el simple hecho de ser intermediarios se quedan entre el 40% y el 50% del costo que se le cobra al empresariado dominicano, que por ende la consecuencia la paga el pueblo dominicano y por qué no decir lo más pobre. Hay que destacar que Fenatrado al momento de preguntársele sobre la tonelada de alimentos y mercancías que dejarán de movilizar en tan solo un día, rehusó referirse al tema. La Federación Nacional de Transporte Dominicano advirtió que de no recibir un llamado de parte del CONED y del gobierno, procederán a tomar medidas más extremas, entre estas el aumento de las tarifas. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando, ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias Susan, buenas tardes.